Sabía que vendrías por mí. Hola, Tito. ¡Suéltame! ¡Auxilio! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? ¡No vuelvas a acercarte a mi amiga! ¡Degenerado! Aprovechador, sinvergüenza. ¿Cómo te atreves a besarme la fuerza? No fue a la fuerza. Ya vi en qué te gustó. Tú me obligaste. Yo estaba corriendo de lo más tranquila y me empujaste. Te aprovecho porque eres más fuerte que yo. Susu, estás bien. Te hizo daño. Suficiente daño es sentir su horrible boca en mis pinky labios. Ya basta, ya basta. Ya pasó, ya pasó. Ya, ya, ya. Susu, Susu, admite de una vez que te gusto y cuéntale a Isabela que no es la primera vez que nos besamos, ¿ya? ¿Estás loco? ¡No inventes! Yo jamás me besaría con alguien como tú. ¡Si siempre vienes a este parque a encontrarte conmigo! ¡Si vengo a este parque es porque me parece bonito y porque vengo a visitar a Isabela! ¡Tú eres el que me sigue, que me acosa! ¡Pero eso ya es el colmo! Igualado. Amiga, ponle una denuncia por intento de violación. ¿Qué? Sí, tienes razón. Ahora voy a mi casa, me baño, me cambio y voy a la comisaría. No, no puedes esperar tanto tiempo. Tenemos que buscar inmediatamente a la policía. ¡Ey! No pueden encerrarme por algo que yo no hice. Ya yo no lo obligué. ¡Ay! ¡Sero en agua! ¡Sero en agua! ¡Policía! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Corra! ¡Apúrese! ¿Qué ha pasado? ¡Ese hombre que está corrido por ahí ha querido violar a mi amiga! ¡Sígalo! Y apenas lo atrape, tú lo denuncias por intento de violación. Lo voy a pensar, Pinky. ¿Es que alguien de mi posición metía en un escándalo de ese tipo? ¡Qué vergüenza! Tienes razón. Mejor nos vamos. Me estoy cansando. Y esta noche me quiero gozando. Habla, causa. Esta noche nos vamos de casa. Esta noche ya no pasa. Causa. Esta noche me quedo en su casa. La otra noche la estaba besando. Un toquetando me estaba esquivando. Ella solo estaba vacilando. Y eso mismo está desesperando. Habla, causa. Vámonos pa'l lombo. Habla, causa. Vámonos vacilando. Vamos que llegamos fabricando. Vamos que la noche está empezando.